Los lunes tenemos mesa de análisis en Tele13 Noche. Saludamos a los profesores de la Universidad Central, tuinfluyes.com. Axel Callis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. De la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Para hablar de la peor crisis del gobierno desde que asumió la situación de los indultos, Axel. No, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que el manejo de crisis puede ser. Yo creo que ha sido la peor, la crisis peor, cuestionaba, porque evidentemente nunca supo el gobierno en qué minuto, en qué parte de la crisis estaba. O sea, de hecho, yo hasta el día de hoy, yo creo que todavía no saben. Todavía no saben. Si están al final del túnel, a mitad del túnel o a la entrada del túnel. Yo creo que están más al final. Yo creo que en términos de golpe, temo culcuy. Para mí eso es como, hay como temo culcuy, 4 de septiembre, ahora. Indulto. Tomás. Pero es la crisis política propia del gobierno, diría yo, más grave que la ha tocado al final del periodo, digamos, del primer año. ¿Por qué? Porque básicamente ha habido descoordinación, errores, muy poca falta de sentido de grupo. Yo diría que aquí no hay una estrategia ni tampoco algo grupal. Parece ser que toman decisiones y creen que si las toma A, no va a tener efecto en C. Más bien dicho, el indulto tiene efecto en todo el gobierno y esas cosas son las que uno echa de menos. Ahora, esperemos que los cambios y las salidas del jefe de gabinete, de la ministra de Justicia, ahora tenemos un ministro de Justicia, puedan un poco enderezar la agenda, pero el tema de los indultos todavía está presente. ¿Cómo ven esos nombres, los nombres nuevos de Luis Cordero como ministro, Carlos Durán como nuevo jefe de gabinete? A mí me parece que el ministro de Justicia es un buen nombre, un académico respetado y conocido y creo que eso va a darle mayor coordinación al gobierno con el otro poder del Estado que es el poder judicial y creo que en este año me parece a mí que es un muy buen nombre ahí. Yo al jefe de gabinete del presidente solamente lo conozco de referencia, por lo tanto no puedo opinar de él y es un nombramiento de derechos. Ahora, yo creo que no pasa solamente por un jefe de gabinete, aquí tiene que haber una coordinación de un equipo que sea la asesoría presidencial y que piense estratégicamente junto a los ministros. De otra manera, estos errores pueden seguir cometiéndose en otras materias. Axel, tú dices que puede estar saliendo de la crisis, pero el presidente hace rato que lo quiere cerrar ya la semana pasada y no termina, digamos, no termina y hay episodios todos los días. Hoy día, por ejemplo, la ministra Vallejo, para muchos, al decir esto de que habría sido distinto si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, le carga la mochila a la ex ministra Ríos. O sea, a mí me sorprendió la vocería de la ministra Vallejo porque de una u otra forma, en vez de sellar con ese, de sellar, de hacer, taparle todas las filtraciones que podía tener esto, lo mantuvo abierto. Yo creo que todavía no sabe muy bien porque en el fondo, yo creo que esto es más al final porque por lo menos antecedentes nuevos hasta el minuto no han aparecido y eso es lo que más genera preocupación o no tener claro cuáles son los puntos de referencia para salir. Hay algo que yo tengo, yo creo que con respecto a lo que estábamos conversando con Tomás, yo creo que la cuota académica en el gobierno ya está superada. O sea, aquí el déficit no va por los diplomas ni los PhD ni por los magister, o sea, ese no es el déficit, el déficit que tiene el gobierno es de política, de hacer política y como hemos comentado en otras partes... Y de comunicar la política. Claro, pero sobre todo Tomás, yo creo que tiene que ver con entender que es un gobierno de minoría, que es un gobierno que tiene que tener mucha gestión política y que sí se puede hacer gestión política sin ser alguien que venga de la experiencia. Y yo siempre pongo el caso, por ejemplo, la ministra del Trabajo, que era una persona que debutaba, había trabajado en el Estado, pero no era una persona así mega conocida. Entonces, acá de académicos y académicas tenemos demasiado. Aquí lo que necesitamos es gestión política y buena comunicación, porque si no aparecen más ministros, yo siempre lo repito, la agenda le va a hacer cada vez más esquiva. El bien escaso... Pero, perdona, y te interrumpa, pero ¿cuántos ministros son conocidos? Ese es un problema que tiene el gobierno. Bueno, es que este... De 25 ministros podrían ser 10 los conocidos y el otro no están. Definamos conocidos, porque el conocido es alguien que lo conoce más del 40, 50%. Ah, Marcel. El problema es que tenemos 7, 8 ministros que tienen grado de conocimiento sustantivo, el resto desconocido. Ahora, eso puede ser una oportunidad, porque si hay un segundo piso con una estrategia, bueno, esos ministros pueden ser muy fáciles de retomar una agenda para encauzarla. Pero vamos a ver si eso está... Pero, Tomás, la antigua polémica de empoderar... Lo estoy mirando como oportunidad. No, yo sé. Pero la antigua polémica de empoderar o no al segundo piso, un poco lo que... El aprendizaje de los 30 años es que terminan debilitando a los ministros, porque se insegurizan. Es más, hay presidentes, no nos vamos a nombrar, que echan a competir a los ministros. O sea, en alguno... Usted, me imagino... ¿A cuál te refieres? Lo echan a competir con... Todos los ministros compiten también. Tienen su corazón y su alma. Pero no con el mismo tema. No con el mismo tema. Entonces, y lo echan y a cada uno le dan su pastillita, así como, usted sigue por acá y usted sigue por acá. Pero los segundos pisos pueden transformarse en un problema aún mayor, sobre todo, si no tienen experiencia. Si son para ser consultores, o consultados, bien, pero cuando se vuelven a diseñar la política chica, ojo. Bueno, pero aquí también puede tener una oportunidad la ministra del Interior. Yo creo que la niña todavía en este escenario puede tener una oportunidad de hacer la conducción política y el comité político. Me parece que ahí tiene su oportunidad importante. Vamos a ver si lo implementa o no. Sí. Te iba a preguntar porque las grandes pérdidas en esta pasada fueron para pro dignidad, ¿no? La ministra, la exministra y en particular para el partido del presidente. Tú decías en alguna entrevista en la tarde que también se va reconfigurando los equilibrios de poder al interior del palacio, ¿no? Evidentemente porque Convergencia Social era el partido, no el partido eje, era el partido del presidente que es distinto. Esto es bien extraño porque normalmente los partidos del presidente son los partidos eje. En este caso no ha sucedido así. Yo diría que hoy es el PS el que articula con... Posplebiscito. Posplebiscito, de todas maneras, o sea, se vio en el acuerdo por Chile. Y de una otra forma el comité político también, bueno, socialismo democrático PS. Pero también es un problema no tener un partido con espalda como Convergencia puesto en primera línea. Y eso también tiene que ver con el Frente Amplio. Yo diría que el gran tema que hay es que no tenemos ministros del Frente Amplio que estén en la parte alta de la tabla. Era Giorgio Jackson. Era Giorgio Jackson. Giorgio Jackson está en desarrollo social. Con otro perfil y otras prioridades por ahora. Hablemos un poquito del fiscal nacional, Tomás, bueno, la tercera finalmente le resulta al gobierno un nombre que en todo caso muchos aprobaron, decían, con dolor, sin convicción, lo dijeron en sus discursos, varios de los parlamentarios oficialistas, ¿cómo empieza el partido para Ángel Valencia? Pero logró 40 votos, lo cual no es menor en una cifra, digamos, hay un respaldo. Evidentemente no era el candidato favorito del gobierno, fue el tercero. Y me parece que va a tener un escenario complejo en su inicio. Primero viene de fuera el Ministerio Público, pero sí es un abogado que ha estado en toda la reforma procesal y me parece que conoce muy bien la materia. Entonces, de ahí uno puede tener esperanzas de que la aguja del Ministerio Público en este momento en que la seguridad es esencial pueda ser un elemento importante. ¿Tu lectura, Axel? O sea, yo creo que como coincido con Tomás, yo creo que él tiene un desafío muy grande que es empezar a contribuir a detener la anomia que hay en Chile, primero, a nivel de las cosas pequeñas, con señales muy claras de que la ley es pareja para todos. Es decir, lo primero que tiene que hacer él, no lo voy a decir yo, pero es desmantelar la doctrina Abbott, esta doctrina que hay personas de primera y segunda categoría y para eso yo creo que yo siempre me río en la radio que decimos que en Perú todos terminan presos pero en Chile no termina preso nadie. O sea, tenemos como los extremos. Los presidentes. Exacto, el presidente y los políticos. En Perú todos van para la cárcel y en Chile ninguno va para la cárcel. Algunos, algunos. El senador está bien, pero... Está preso. Estoy diciendo algunos. Para ser preciso. O sea, no creo que... Dudo que... Aquí jugamos al chivo expiatorio. Sí. Con uno ya... Claro, con uno ya tenemos lista la cuota. No, yo creo que... Eso es justicia en todo caso. Sería muy importante que él empezara a dotar de ciertos sentidos de justicia simbólicos. Es decir, que los poderosos que infringe la ley también van a la cárcel. Porque con eso se produce el efecto demostrativo porque en general como opera la justicia en todas partes. O sea, si los poderosos van a la cárcel, las personas que no son poderosas también van a la cárcel. Y ahí se produce un cierto elemento disuasivo que es importante. Vamos a ver cómo son las primeras semanas de Ángel Valencia en la Fiscalía Nacional. Y si hay cambios, se hacen los cambios porque tiene prometido una cantidad de cambios. Es que desplegó varias entrevistas antes de... Yo lo vi hoy en el Senado, así que... Tiene que hacer los cambios, no le queda otra. Si cumple el PowerPoint me va a tener ahí... Axel Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.